Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín Jiménez y hoy les voy a mostrar cómo usar la mezcladora Rain MP 2015 con Ableton Live. Tal vez ustedes hayan oído hablar de esta mezcladora o la hayan visto. Últimamente se ha mencionado mucho, ya que trae de vuelta el uso de las perillas. No estaba desaparecido por completo, pero pocas marcas de mezcladora le han dado importancia al uso de las perillas como lo hace Rain. Pero además, esta mezcladora, bueno, además de que tiene todo lo que ustedes pueden esperar de una mezcladora de DJ, tiene algunas otras características que la hacen muy importante para Live Set, para usarse con computadoras y sobre todo con Ableton Live. Lo primero que pueden notar es, bueno, en su función de DJ, podemos ver que está toda hecha de perillas, todos los controles son perillas. Está pensado muy en la forma de trabajar de un DJ que toca Tecno o toca House. Tiene los filtros característicos de las mezcladoras Rain, que son muy muy buenos. Filtro de paso abajo, filtro de paso alto, los filtros por tono, por frecuencia y además tiene roteos internos. Es decir, pueden tomar cualquiera de estos cuatro canales que se pueden usar para reproductores de CD, de tornamesas y mandarlos a un solo bus, tal como lo haríamos en una mezcladora más dedicada a la producción, para aplicar los mismos filtros a todos los canales que hayamos elegido, porque no necesariamente vamos a usar todos. Podemos elegir cual les vamos a enviar al bus, aplicar filtros, efectos, volumen, etc. También tiene arriba un aislador que permite controlar las frecuencias y tiene una función muy útil que es el crossover. Podemos definir la frecuencia de crossover. Y esto se debe a que en los inicios de los sistemas de audio en clubes, el DJ era el encargado del sonido. Y existían amplificadores por separado para cada banda, es decir, bajos, medios y altos. Parte del trabajo del DJ era controlar estas frecuencias por separado. Es decir, los volúmenes de los amplificadores por separado. Y aparte podía cambiarlo dependiendo del disco que estuviera tocando. Recordemos que cuando la música disco estaba de moda y empezaron a salir las primeras producciones hechas con instrumentos electrónicos, tenían, por ejemplo, muchos graves, las canciones sonaban diferentes una a la otra. Entonces había que usar mucho estos tonos y estos controladores de amplificadores para igualar las canciones. Y esto era parte del arte del DJ, hacer que el sonido fuera homogéneo. Hoy, esta mezcladora nos permite hacer otra vez esta forma de trabajar y además usarla como efectos. Tenemos las perillas que nos permiten definir la frecuencia de crossover. Y también podemos desactivar esta función del aislador o ecualizador de tres bandas. Pero bueno, además del uso como una mezcladora de DJ que es súper, súper recomendado ya que tiene una frecuencia de sampleo de 32 bits mucho, mucho, muy superior a lo que se usa en un estudio de grabación. O sea, digamos que está sobrado para las grabaciones que podemos reproducir en un CD o en un disco de vinil. Bueno, podemos usarla, por ejemplo, con Ableton Live, lo cual les voy a mostrar ahora. Ya que esta mezcladora tiene dos conexiones USB en la parte de atrás. Primero, para poder usarla como una interfaz de audio. Tiene dos, porque ahora Rain está pensando en que muchos DJs tocan de manera digital con una computadora. Si tuviéramos una sola entrada USB, tendríamos que desconectar en la primera computadora para que se conecte otra computadora en el caso de, bueno, en el momento de cambiar la DJ. Ahora, podemos tener dos computadoras al mismo tiempo para facilitar este cambio. En los switches de cada canal podemos elegir si queremos que la fuente de audio sea el USB-A o el USB-B. Pero bueno, ese es en el caso del DJ. Si queremos usarla con Ableton Live, se que en esto podemos conectar la computadora al USB de la mezcladora y Live la va a ver como una interfaz de audio. Esta interfaz nos permite ver cinco canales por separado en esta mezcladora. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una producción o un Live Set el cual yo quiera ejecutar desde mi computadora, puedo enviarla a esta mezcladora y controlarla con cinco canales. El canal extra que les había mencionado es el Boost. Aquí funciona como un quinto canal. Pocas mezcladoras de DJ tienen cinco canales. Y aquí la ventaja. Podemos hacer una mezcla a 32 bits controlando los tonos, los filtros de cada uno de nuestros canales de Live. Incluso podemos enviar varios canales de Ableton Live a la mezcladora. Esta mezcladora, la MP2015, también nos permite enviar audio hacia Ableton Live simplemente conectando un cable USB. Nos puede servir para grabar. De hecho, estoy grabando esta voz a través de esta mezcladora. Podría usarla para samplear mis discos de vinil o cualquier otro sonido de cualquier dispositivo que haya conectado a esta mezcladora. De manera que podemos verla como una pequeña consola de estudio. Adicionalmente, esta mezcladora envía información midi hacia la computadora a la que esté conectada. Puede usarla como un controlador. Todas las perillas son mapeables. Aquí puedo mapear una perilla de, por ejemplo, el control de bajos a un volumen y puedo controlar mi live set. Esta mezcladora envía midi a cualquier programa. Así que podría ser el único controlador que necesites. así que esta mezcladora es mezcladora, interfaz de audio y controlador. Con esto, créame, podría ser el único dispositivo que necesite de mi estudio. Próximamente hablaré de más características de esta mezcladora. Espero les haya gustado este tutorial y les haya dado ideas acerca de cómo usarla junto a una computadora. Gracias y hasta la próxima. Gracias.